¡Mmm! ¡Let's go! Bueno, ¿qué las trae de aquí, chicas, al Showcase? Venimos a una ban premier, invitadas por el Banco Macro. Bueno, sabemos que es un peliculón, por lo que escuchamos, las reseñas, así que bueno. ¿Qué expectativas con la peli de Freddy? No sé, mucha expectativa, creo que va a estar muy buena. Freddy Mercury es alguien con quien nacimos escuchándolo. Me parece que tiene muy buenas críticas. Somos de esa generación, así que la expectativa es alta. La música, me fascina la música de Mercury. Nos trae muchos recuerdos, todo lo que es Queen, y ahora se dio la oportunidad de la película y bueno, queremos ver. Yo lo viví, soy fanática de Queen, así que la traigo a ella, a que sea fanática como yo. La verdad, la película me reinteresa y recibimos la invitación del Banco, así que de 10. ¿Qué expectativas con la peli de Freddy, chicos? Y nada, yo tengo ganas porque me gusta mucho Queen. También, escuché muy buenos comentarios, aparte de admiradora. A mí me encanta Queen, así que espero lo mejor de Queen. ¿Por qué elige Macro Selecta? Porque tiene muy buenos servicios y es el banco de confianza que tenemos. La tengo hace ya un tiempo y me da muy buen resultado. Me resulta con muchos beneficios. Cualquier lado donde compro siempre tengo alguna oferta o algún beneficio. Más si viajas también, hay muchos beneficios. En particular, es un banco que tiene mucha respuesta, mucha cobertura en todo el país. La verdad que me da un montón de beneficios. Por lo menos lo que es Selecta, hay descuentos por todos lados, todos los días. Es un muy buen banco y las tarjetas tienen muchos beneficios también. Bueno, creo que a mí me da muy buenos resultados, así que estoy muy conforme.